Muy buenas chicos, chicas, que tal estáis, soy FlowStreet, bienvenidos a un nuevo video de GridLegends Continuamos con la historia que habíamos avanzado en directos, si alguien no ha visto los directos y no ha visto la historia Os lo voy a dejar en la descripción, vale, para que no os lo perdáis Y vamos a continuar donde nos quedamos, completamos todo esto Y vamos a continuar donde nos quedamos, la historia de GridLegends por aquí Porque, porque, porque lo hago un video en vez de en directo, porque no sigues haciéndolo todo en directo Pues la verdad es que he visto que en directo, pues, el juego está bien, pero creo que es más orgánico Es más, más cómodo hacerlo a modo de vídeo Así que vamos a hacer el episodio número 17 que se llama Daño Superficial Seneca se esfuerza mucho en las carreras, pero Raven West no parece estar al alcance Consigue octava posición o mejor y es una pro más el de Multiclass Como ya digo, antes de ver esto os recomiendo que veáis los streamings que hay abajo en la descripción Y seguramente si estás viendo este vídeo es porque ya los has visto antes, vale Así que bueno, le vamos a dar ya episodio número 17, Daño Superficial GridLegends Vamos a ver que nos cuentan en la historia, historia súper densa Me silenciaré para no molestaros Multiclass Vale, vale, a ver que hay Chicago, 21 de febrero de 2021 No queda nada para empezar ahora que Seneca ha entrado en la Liga Pro ¿Crees que Ado por fin ha conseguido la fórmula del éxito? Él la llama receta Y parece que está funcionando muy bien Parece que ha encontrado a su segunda Yume Seneca presiona Pero nadie sabe con esas situaciones a donde llegarán en la Pro Aunque si yo fuese Ado me sentiría muy optimista Creo que es fantástico que haya nueva competición A ver que tal les va hoy en la carrera Que consigue octava posición o mejor Vamos a ver que tenemos Uh El que no arriesga no gana por todas Voy con el Mustang Shelby GT500 No está mal, eh Iniciamos en 30 segundos Vamos con el Mustang Shelby GT500 Y tendremos que alcanzar a los Dumont Que salen con algo de ventaja Unos 30 segundos Me vais a disculpar porque hace tiempo que no juego Así que seguramente cometa varios errores Así que sí, me chocaré seguramente Y la cámara que voy a utilizar Creo que va a ser la cámara de dentro Porque me encanta la cámara interior Así que como ya digo Disculpadme si cometo errores Y estoy jugando con mando Ya sabéis que los juegos de coche se me dan mejor con volante Pero bueno Este es un juego arcade Arcade, arcade Hay que jugarlo con mando Así que bueno Voy en la cámara de fuera Bueno, vamos en la cámara de fuera Venga Iba a jugar en la interior Pero si me dejan la de fuera Vamos, que bonito se ve el GT500, eh Si me dejan la de fuera Jugamos con la de fuera Venga A ver si no la lío Tres Dos Uno Recordad que el coche se rompe Y me tengo que volver a hacer a las físicas Como ya digo El coche se rompe Empieza la carrera ¡Sí! Tengo que intentarnos sacar a mi compañero de equipo Estaría bien eso La intención Lo ideal es intentar adelantar a todos Súper rápido Para luego poder pillar a los que van delante Vale, no me he cargado el coche Tengo que adelantar a todos Porque voy al decimocuarto, ¿vale? O sea, no voy al segundo Voy al decimocuarto Pero el resto De pilotos Me sacan Digamos que Un montón de De ventaja Porque han salido con ventaja Son unas camionetas, creo Porque esta misión Recuerdo hacerla en directo Pero se me cayó el directo ¿Sabes? O sea, no la llegué a terminar Porque se me cayó el directo Y me quedé como Vale Cuidado Tengo que aguantar por aquí Vale Los tengo A 23 segundos ¿Vale? A los rivales Tengo que recortar 23 segundos En 4 vueltas Yo creo que los puedo Lo puedo recortar Pero claro Tenemos que tener en cuenta De que 23 segundos O 23 segundos Es muchísimo También es verdad Que iremos conociendo El circuito Porque por ejemplo Esta curva La podría haber hecho Mucho más rápido Y esta curva igual Pero hay que tener también En cuenta De que el coche Se puede ir de atrás Hay que tener en cuenta Muchas cosas, ¿vale? Formus Tenselby GT500 Me encanta este coche En serio Vamos aquí un poquito Esta parte se podría hacer rápida Se podría hacer un pelín más rápida Pero bueno Tampoco he ido lento, lento De hecho yo creo Que hemos sacrificado bien la entrada Para poder hacer bien las demás Así que ni tan mal, ¿eh? Me esperaba ir bastante más manco Me esperaba ir bastante más manco He de reconocerlo 17 segundos Para pillar al último Al último Digamos que De los que se escapan Parte seca Hay que tener cuidado aquí Condiciones del circuito cambian Y yo no me hago No me hago Como cambian las condiciones Obviamente hay más grip ¿Vale? 18 segundos Oye, me sacan un montón Veo que no los pillo, ¿eh? Sí, llevo ritmo Llevo ritmo Pero... Y hermano Están lejos ¿Me mato? Vale, no Son cuatro vueltas Pero es que siguen a 18 segundos ¿Sabes? Les he recortado algo Pero siguen a 18 segundos Imagino que en alguna parte Del circuito Les recortaré un montón Porque si no Estoy jodido, de verdad Vale Viene curvita cerrada de izquierdas Entramos bien La verdad es que Al final Grid Legends Es un juego Que es completamente arcade Como ya digo Hostias Yo al final Lo que quiero traeros Es variedad O sea, hoy tenéis Vídeos de fuerza Directos de gran turismo Y vídeo de grid ¿Vale? Es decir Lo que quiero empezar A traeros ya es variedad Con todos los juegos de coches Que hayan en el mercado Porque al final Es lo que este canal es Coches ¿Vale? Juegos de coches variados También coches en la vida real Dentro de la media lo posible Cada vez se van a venir más Eventos de coches Tanto de eventos de videojuegos Como eventos de coches como tal Mi canal al final es esto ¿Vale? Coches y coches Y me... Tenía ya muchas ganas De empezar a meter variedad ¿Vale? Dentro de los juegos de coches Lo que pasa que Bueno, ya sabéis Que con todo lo que hemos vivido No había manera de meter variedad Además también De que el comienzo de año mío Ha sido excesivamente brutal Gracias a todos vosotros Y bueno Pues no he tenido tiempo Para organizarme Y ordenarme todo Así que creo que ya va llegando El momento, ¿no? De empezar a... A ordenarse Yo creo que ya ha llegado Ese mismo momento Vaya cagada de curva Tío, 12 segundos Es que no los pillo, ¿eh? Me da que los voy a tener que adelantar A todos en una maldita vuelta Me da que los voy a tener que adelantar En una vuelta Estoy conduciendo como el ojete Pero es que... No se puede jugar Gran Turismo Forza Y Grid Legends Todo a la perfección, ¿vale? Cada uno tiene sus físicas Sí, es una tirita, ¿vale? Lo sé, pero... Bueno, me la tengo que poner Realmente no es mentira, ¿eh? Es una tirita Pero no es mentira Venga, 10 segundos Y me queda... Madre mía Vuelta y media 10 segundos para dos vueltas Vamos a ver qué pasa Me da igual En realidad no sé No tengo referencia No sé si ha sido rápido o no Imagino que no Por todas las hostias que me he metido 10 segundos con respecto al último Cuidado Lo que pasa es que este coche, tío A veces se me va de atrás Últimamente, tío En Gran Turismo Las licencias lloviendo En la superlicencia En Forza de la estación de lluvias Ahora en Grid Esto lloviendo Todo lloviendo Vale Aguantamos un poquito ahí También es verdad que aquí Se puede aguantar muy bien el drift Pero hay un momento en el que En el que como se vaya Es que no lo recuperas, ¿eh? Encima notas que estás perdiendo tiempo Y aceleras más Entonces pierdes más tiempo Y derrapas más Y es como... Bueno, va Vamos a ir Estamos rozando los 8 segundos, ¿eh? Estamos rozando los 8 segundotes La última vuelta Va a ser la última vuelta En la que voy a tener que matarme Para adelantarlos Y veremos si lo consigo, ¿sabes? Va a estar difícil, ya te lo digo Vale Aguantamos Yo creo que hay que ser Muchísimo más fino con todo ¡Ah! 6 segundos Es que aunque sea, tío Pillarlos en esta vuelta Aunque sea, ¿sabes? Pillar al último Que sea en esta vuelta Sería la hostia Vale Aguanto aquí Esta vuelta no se me está dando tan mal Vale, pues sí Lo voy a pillar para la última En la última voy a tener que hacerme un... No sé Un adelantar a todos Un Hamilton ¡Uy! Iba a decir un Hamilton Bestapen Pero no Va a ser más un Fernando Alonso salida En 2006 Vale Vale Vale, los tengo aquí Son... Son camionetas ¿Los pillaré o qué? A ver, tengo que dar octavo o mejor, ¿vale? Con eso me serviría Obviamente yo quiero quedar más Arriba que octavo Pero con octavo me sirve Octavo sé que lo consigo Las vueltas son casi dos minutos Y vamos en 30 segundos, ¿vale? Es decir, octavo lo tengo Ganar ya... ¡Quita! ¡Quita! Vale, voy el 10 Vale ¡Vamos, vamos, vamos! Tengo muchísimas ganas, tío De desbloquear los coches que vimos el otro día ¿Os acordáis? Que estaba el... El Formula 1 de Fernando Alonso, tío El Renault R25 ¡Buah! ¡Buah! El R26, perdón Vale, voy noveno Me queda una Me queda una para cumplir con el objetivo Que yo voy a intentar, obviamente Quedar más arriba Pero claro Ya no sé cuánto tiempo tengo No sé cuánto tiempo más tengo Tengo que pillar justo adelante ¡No! ¡Jacobo inviernos! Tengo que adelantar a Jacobo inviernos Vale, lo tengo Adelantar a Jacobo invierno Vale, con quedarme aquí me sirve Y estamos llegando al final Así que... Me voy a tener que quedar aquí Es lo que es Quería ganar Pero no voy a poder Aguantamos Y... Misión completada Octava posición Es que claro Es que es difícil Ten en cuenta de que Tenéis que quitar primero a los Challengers Parece que os habéis divertido Trae los coches al garaje Ajit los revisará Ajit es el mecánico Vale Pues ya te digo O sea, ten en cuenta que tienes que adelantar a los estos Y luego tienes que pillar al resto Y luego adelantar a todos hasta el octavo O hasta el primero Adiós, Chicago Nos vemos en el próximo evento del grid Evento desbloqueado Vale Solo me queda probar un trozo De la famosa pizza Un momento, Claire ¿Dónde está la pizza, Claire? Tom Bueno, no se me da igual Bueno, que me sirve Perfecto Objetivo completado Consigo de la posición a lo mejor Perfecto Está hecho ¿Tenemos alguna cinemática? ¿Tenemos algo? No lo sé A ver Grid Legends Grid World Series Cresce en Baleway Ojo Me callo Ha dicho Y Raven Vengo y vuelvo a ganar Es que no sé cómo lo hacen ¿Será del combustible? No son los coches Es McCain Tiene una fuerza imparable Tampoco le vino mal crecer Rodeado de riquezas Raven West lo quiere Raven West lo compra ¿Cómo entraste en Raven West? Después de ganar un campeonato En Brasilia Marcus me ofreció Un asiento en Seneca Lo tuve claro Pero antes de firmar Ryan McCain Me ofreció el doble Para unirme a Raven West El mejor equipo El mejor coche Con posibilidades No podía negarme Por supuesto Claro Nada Un placer Un placer Gracias ¿Ves? ¿Te has arrepentido? Si ganamos ¿No? ¿Qué estúpido El tío De las coletas Red Bull Ring Ojo ¿Una carrera En Red Bull Ring? 4 de marzo De 2021 McCain Bajo lupa ¡Eh! Yo hice eso De ahí bajo Lo de ese cartel Lo hice yo En la vida real Lo de derrapar Con el caimán Aquí en este circuito Completa tres vueltas Temporada pro Time trial Vale Esto chicos y chicas Es lo que tenemos que hacer Y esto chicos y chicas Es lo que haremos En el siguiente vídeo Si te mola Grid Legends Deja un like Y recuerda Haberte visto primero Esos directos Nos vemos en el próximo vídeo Chicos y chicas Nos vemos aquí En el Red Bull Ring ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!